Hola amigos de YouTube, estamos aquí, vamos a hacer un unboxing Si, como veis, acabo de venir de instituto, hace mucho calor, es verano y demás y demás Y otros un montón de motivos Eso sí, este viernes iremos a formatear el ordenador Por lo que este viernes posiblemente no haya directo, no haya nada y así durante una semana o dos Pero no hemos venido a hablar, es eso, sino hablar de esto otro De la pantalla de mi ordenador no, sino de lo que hay ahí abajo De esto hemos venido a hablar Es un regalo que me ha hecho Carolina, que es la que gestiona el pie del Miguel Catalán Y me lo ha hecho porque mi cumple fue el 24 de mayo y me dio a elegir Y como sabía que mis padres no me iban a dejar ir al parque de atracción Porque según ellos son muy mayor Pues me han dejado, he elegido el del pendrive Y entonces ya tengo nuevo pendrive Y si te os fijáis, voy a hacer el unboxing Así que, preparaos Y ahí va No, no lo voy a cerrar, pero es que necesita estabilidad Porque el teléfono se cae hacia delante Vale, este es el pendrive Si te os fijáis, ahí abajo pone Antonazo a camionero Solo que vosotros lo veréis del revés Por lo que no se verá bien Y vamos ahí Que no es solo un pendrive También es un llavero Por lo que ya puedo ir promocionando mi canal de Youtube Aunque sea con este pendrive Pues parecía más grande el pendrive Pero es bastante original Y está bastante duro Para... Ah, lleva plástico Anda, si te os fijáis por aquí lleva plástico Espero que eso no se vaya Porque si se va Vamos a tener un grave problema Porque me tendrán que crear otro pendrive Bueno, no le debería haber quitado el Celo que estaba ahí adelante Pero bueno Da igual Vamos a comprobar si se va No, no se va Por lo que puedo quitárselo Con total seguridad De que no se va No, no se va Está claro, no se va Menos mal Buf Ya iba a decir yo Ya iba a decir yo Otra cosa que he estropeado No tendría que haberlo tocado Pero bueno Ya veis Así es Son las cosas Esto debe de ser para cuando se calienta Y se forma el molde Pues debe de estar para eso Ah, y si oís los ruidos de mi madre Que está ahí preparando la comida Que sepáis que yo no voy a poder comer Por lo que voy a estar en otra cosa Mamá, espera Mira, ya ha salido en el vídeo Mi madre, ahí está Mamá, está saliendo en el vídeo Y ahora habéis visto cómo se ha ido Bueno Al menos Está bastante bien hecho el pendrive La verdad No me esperaba un pendrive con tanta calidad Pensaba que iba a ser algo más pequeño Pero no me esperaba un pendrive tan grande Y este es el pendrive Antón Azúa Camionero Vamos a ver Cuántos gigas tiene Porque seguramente Tendrá 3 gigas exactos Más o menos Yo lo que no sé Si tendrá más o menos gigas Pero 3 gigas segurísimo Si estaba con mi canal de YouTube No, esto no Esto Recordad que aún sigue El ordenador infectado Ah, tiene 4 gigas Casi 4 gigas Pues Para tener Esa capacidad No está mal Me gusta Que tenga 3,75 gigas No está mal Bueno Pues Pues eso es todo Mi pendrive Con llavero Por lo que ya puedo ir promocionando Mi canal de YouTube Aunque sea con un pendrive De De novios Que aún no tengo novia Por cierto Pero bueno Me gustaría conseguir alguna Eso sí Siempre Que pueda Sin que no le interese el dinero Porque a mí lo que más me interesa De todo Es estar en los videojuegos Y de ahí Que ayer Antes de ayer Y más Días Estuviese Mucho tiempo jugando En el ETS2 Que Como veis Ya están subidos ETS2 Multiplay Y empezamos ruta por Al menos 15 De 34 Por lo que posiblemente Aún se esté subiendo Este 24 26 Vale Vídeos Vamos a ver Los de Últimos Este es Ya habéis Hecho 1 2 3 4 5 6 7 7 vídeos En 3 días Para que veáis 7 vídeos En 3 días Y este aún se está subiendo Claro Y que ponga Que se ha subido Hace 9 horas Porque aún se estaba subiendo Y bueno Eso es de momento Todo hasta hoy Hasta luego 2 6 7 9